Hola, ¿cómo están, muchachos? Como que sí se mira más extraña la... ¿cómo se llama? La transmisión es la luz, etc. A lo mejor si se transmitiera en la tarde se vería mejor, pero no alcanzo. Este video, especialmente para los alumnos de terceras secundarias, recuerden que estamos, de alguna manera, buscando la posibilidad de que alcancemos a reflexionar sobre Aprende en Casa, más allá porque algunos han tenido dificultad para los programas. Si ya les mandé el trabajo, se han dado cuenta que son dos actividades de esta semana. La primera actividad se las explico rápidamente para aquellos que no estuvieron en la clase de la videollamada, porque en realidad tuvimos la presencia de 6 más 4 más 7. Fueron 12 personas, 14, 13 conmigo, 12 personas que tuvimos en la videollamada de tres grupos, entonces somos poquitos todavía. Yo los sigo invitando a los alumnos de tercero para que participen de las videollamadas. Estas sean más entretenidas y tendrán mejor calidad en la medida que estemos más compañeros para poder compartir la información. Pero les comparto. La primera actividad se supone que ustedes tendrán que hacer lo que viene haciendo este... Permítanme. Tendrán que hacer lo que es un texto persuasivo. Estamos viendo el tema del panel de discusión, ¿sí? Y nos estábamos dando cuenta que para participar dentro de un panel de discusión tenemos que tener los argumentos necesarios para poder dar nuestro punto de vista o expresar nuestras ideas. Esto se logra por medio de la argumentación. Argumentar no es otra cosa más que expresar nuestras ideas, pero bien fundadas. Y con bien fundadas me refiero a que tengan una fundamentación teórica o basada en la experiencia, ¿sí? Sin embargo, si nuestros argumentos no tienen válidez, no tienen fuerza, no sirven de mucho, ¿sí? Yo les decía a los compañeros en las clases y lo sigo diciendo y siento que, bueno, es una opinión. Pero al final de cuentas estamos en un mundo, en una actualidad del siglo XXI, donde cualquiera podemos expresar nuestros puntos de vista, lo cual es muy válido. Siento yo que es parte de la libertad de expresión. El único detalle es que no somos todólogos. Yo, maestro de español, licenciado en filosofía, no puedo considerarme como un todólogo. O sea, me puedo considerar a lo mejor diestro y no al 100% en mis áreas que vienen siendo la filosofía y la enseñanza de español, lengua materna, secundaria. Pero adentrarme a otras áreas del conocimiento, como pueden ser las ciencias o las ciencias exactas, como matemáticas, física, etcétera. Yo puedo considerarme que no tengo las herramientas. Podría aprender, pero no tengo las herramientas. Y aunque pudiese aprender, no puedo abarcar todas las áreas del conocimiento. Si no se puede, imagínense cómo es posible que en las redes sociales la gente publique y comente sobre cualquier tema. Esto es algo que lleva a lo que llevamos algunos como la relatividad. Esto significa que no existe una verdad de las cosas, ¿sí? En cuanto a la relatividad del conocimiento. Por ello, es importante que si uno quiere expresar su punto de vista o quiere dar el argumento sobre un tema específico, nosotros estemos bien capacitados, bien formados y bien, de alguna manera, investigados. Bueno, no investigados nosotros mismos, sino que generemos investigación, hagamos investigación sobre un tema específico, ¿sí? Ustedes, para participar de un panel de discusión, primero escogieron un tema. En las clases del día de hoy, de las videollamadas, los alumnos escogieron su tema, ¿sí? Y unos temas se trataron, aquí los tengo apuntados, miren, sobre algún grupo escogió las personas de género no binario, otro grupo escogió el tema de los feminicidios y otro grupo escogió el tema de la discriminación racial en Estados Unidos de América. Entonces, los temas son muy interesantes, pero hablar sobre estos temas sin una investigación previa es muy, pero es algo muy erróneo. Lo podemos cometer. De hecho, repito, en las redes sociales la gente comete este error de querer comentar y lo más triste es cuando hacen un argumento o generan una opinión con faltas de ortografía. O sea, de entrada sabemos que no somos todólogos, la gente de todas maneras opina y a pesar de que no son todólogos, opinan y con faltas de ortografía en su escritura o con faltas de redacción, no expresamos en general la sociedad como una, no podríamos llamar una era desinformada, ¿sí? Aparentemente llena de información por medio del internet. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. La tarea, entonces, del día de hoy decía que teníamos de alguna manera que descubrir en nuestro libro, en la página, aquí tenemos el libro, ¿verdad? De español, tercera y secundaria. Teníamos que ir a nuestro libro de español y vamos a encontrar un texto, ¿verdad? Donde nos ayudan a reflexionar sobre la persuasión. La persuasión es una herramienta discursiva que nos ayuda de alguna manera a convencer a las personas que nos están escuchando. De esta manera, yo estoy usando términos persuasivos. Cuando te estoy diciendo de alguna forma que no podemos expresar nuestro punto de vista solamente porque existimos, porque no tenemos el conocimiento de todas las cosas, podemos expresarnos con mayor seguridad sobre temas donde nosotros podemos guardar un conocimiento previo. De las que no, nuestro mejor argumento sería guardar silencio. Sin embargo, esto no aplica a todo. O sea, te están ofendiendo, te están atacando. Es que yo no sé de hecho. No, no, no. Ahí sí. Pero estamos hablando en términos de conocimientos generales, de ciencia, donde hoy en día la gente opina nada más porque pues puede hacerlo. Pero no, tenemos que opinar de acuerdo a nuestro conocimiento que tengamos. Entonces una de las cosas que utilizan los oradores, los que son amantes de la retórica, los que participan en exposiciones, los que hacen conferencias, es la persuasión. Y la persuasión no es otra cosa más que esta capacidad que tienen estas personas y que nosotros tenemos que ir desarrollando para poder convencer a la persona. Y si no nos logramos convencerlo, por lo menos poder tener esta manera de reflexión que la persona diga, OK, esto que está diciendo esta persona me no me tiene tan convencida, pero por lo menos ya generamos una espinita. Entonces ustedes, el primer trabajo que explicamos en el día de hoy en la clase es realizar un texto persuasivo de un tema de interés. Sí, en realidad tiene que ser el tema de nuestro panel de discusión. Las personas que están en las clases, está en línea. Ellos están realizando su tema persuasivo a partir del tema que acabamos de decir hace un momento, pero las personas que no han entrado a la videollamada para que no se estresen tranquilos, ustedes háganlo de un tema de interés que puede ser cualquier cosa como la asignación, el feminicidio o puede ser el aporto, etcétera. Cualquier tema que te llame la atención, tú tienes que hacer tomar una postura y posteriormente realizar un texto donde trates de convencernos sobre la postura. El texto tiene una extensión máxima de media cuartilla. Cuidado con tus faltas de ortografía, porque ya estamos realizando con mayor detenimiento. Sí, hoy en la tarde, después de esta llamada, bueno, de este video tenemos una reunión y después de la reunión me voy a poner a hacer la revisar los trabajos que me mandaron el día de hoy. Recuerda que como alumno de tercero me tienes que mandar los trabajos los días martes, es decir, el día de la videollamada y el trabajo que estoy explicando hoy es para el próximo martes. Ahora, aparte de este trabajo, se dejó otro trabajo que es alusivo a este video. En este video estaremos explicando sobre los tipos de argumentos. Les bien les decía en la clase y ahora se los digo a ustedes, en términos a todos los alumnos de tercera y secundaria que logren ver el video, que una de las herramientas también que nosotros tenemos, aparte de tener esa capacidad persuasiva o de convencimiento por medio de las palabras es también lograr armar un argumento correcto y verdadero. Y con ello nos estamos refiriendo a que cuando nosotros hagamos un argumento, este argumento esté de acuerdo a la realidad. Eso lo hace verdadero y correcto. Es que tenga un orden, que tenga una composición este gramatical correcta, que sea entendible y coherente. Sí, para ello hay distintos tipos de argumento que ustedes podrían utilizar cuando están hablando de algunas cosas. Por ejemplo, haciendo referencia al tema de derechos humanos. Sí, hace un momento estaba en un seminario de derechos humanos. Seminario es como una, no sé cómo decírselos, varias conferencias, verdad? Entonces estábamos, estaba escuchando a una persona que es representante de la ONU en México y nos estaba hablando sobre derechos humanos. Sí, entonces fíjense bien, existen o vamos a ver solamente cuatro tipos de argumentos. Argumento número uno, argumento de autoridad. El argumento de autoridad está basado o es cuando una persona expresa una idea, pero fundado en un especialista o una organización que dicha especialista u organización ya realizó una investigación previa sobre lo que tú estás hablando, que está fundado y motivado, que significa de alguna manera que no es en términos legales, pero que están realmente verificados. Podría ser la palabra correcta, no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de que no sé, en México se cometen muchísimos actos en contra de los derechos humanos, de las personas que habitamos en este país, es porque un representante de la ONU, que es un organismo internacional, la Organización de las Naciones Unidas, después de hacer un examen, después y con examen no es así escrito, o sea, después de investigar y hacer encuestas, se dieron y se percataron que a partir de los porcentajes de delincuencia y de casos que se hablan de contra de los derechos humanos, México, este, pues de alguna manera es uno de los países con más o dentro del margen, con más casos en contra de los derechos humanos. Y esto no lo digo yo, o sea, lo digo porque otra persona especialista en materia de derechos humanos lo ha dicho y porque esta persona tiene el peso de ser un representante de la ONU, ¿sí? No es porque en este caso, si esta persona está incorrecta, no queda mal solamente él como persona, sino que también queda mal la organización internacional. En ese sentido, este organismo, es decir, la Organización de las Naciones Unidas, debe de velar y tener cuidado de las cosas que se dicen en su nombre, porque de lo contrario estaría por decirlo manchando la imagen de este organismo. Por tanto, uno, un argumento de autoridad es un argumento que yo utilizo, verdad, para justificar mi idea, pero basándome o versando, es decir, hablando de una autoridad que ya ha investigado y que esta autoridad tiene fuerza en lo que viene siendo o en materia de lo que yo estoy hablando. En este caso, a pronunciar una idea de un, no sé, yo investigo en mi tema, porque de aquí viene el trabajo, investigo en mi tema, por ejemplo, en relación a la discriminación racial. Investigo sobre discriminación racial. ¿Qué dice la ONU? Leo un texto de la ONU que hace referencia a la discriminación racial y hago un argumento donde dice, según la ONU, en el año 2019, en México o en Estados Unidos, se realizaron más de 357 mil casos de discriminación racial que fueron puestos ante las autoridades competentes, pero no se resolvieron. Entonces, ahí yo estoy utilizando prácticamente un argumento que ya previamente hizo la ONU. Ese es un argumento de autoridad. Luego tenemos un argumento llamado de datos. El argumento de datos es, entre comillas, sencillo, ¿no? Porque el argumento de datos está basado en un dato específico, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo mencionar que en el año de 1910 inició la Revolución Mexicana en México un 20 de noviembre, ¿sí? O sea, yo no me lo estoy inventando. Realmente existe el dato histórico de que la independencia, bueno, la Revolución, ¿cuál independencia? La Revolución Mexicana inicia en el año de 1910. Esto es un argumento basado en datos. Cuando yo utilizo años, cantidades, pero que previamente están verificadas. Yo no puedo decir, en el año de 1934 inicia la guerra por el pan. ¿Cuál pan? El pan de la panadería ahí de la esquina. No, o sea, tengo que hablar de un dato que ya esté comprobado y que esté verificado por otras instituciones. En este caso, el dato histórico de que inicia la Revolución en el año de 1910 está previamente también verificado por instituciones, prácticamente el gobierno mexicano y por instituciones como el Instituto Nacional de Historia y Antropología de México, que puede ser uno de los organismos que a lo mejor no existe previamente, pero que puede estar velando por lo que viene siendo la historia de nuestro país o por la veredicidad, la veredicidad, perdón, de nuestra historia. O sea, que los eventos que han pasado sean verídicos y comprobables. Otro, este, del tipo de argumentos, por eso les decía hace un momento la experiencia, es un argumento por validación de experiencia. Es decir, yo a lo mejor no soy una persona que se ha dedicado previamente a los derechos humanos. Es decir, no soy licenciado en derecho con una experiencia en, perdón, con una especialidad en derechos humanos. A lo mejor soy un filósofo, como lo que sí soy, pero me he dedicado a investigar lo que viene siendo los derechos humanos. Entré a trabajar, esto es mentira, me lo estoy inventando, entré a trabajar en la ONU en el año del 2007 y desde entonces he estado analizando en el departamento. Ok, a lo mejor no soy un especialista en cuanto a estudios, o sea, académicamente no soy un especialista en derechos humanos, pero basado en mi experiencia que prácticamente me he dedicado al estudio de los derechos humanos, ahí sí puedo tener un argumento a partir de mi experiencia. La experiencia que uno logra a lo largo de los años le da validez y fuerza a los argumentos que uno dice. No sé si alguno de ustedes ha escuchado, no sé si alguno de ustedes ha escuchado este dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué quiere decir esto? Esto generalmente lo dicen la gente adulta. Porque la gente adulta dice yo te estoy compartiendo de mi sabiduría no porque sea Juan o que sea Pedro, sino porque mi edad me ha dado la oportunidad de experimentar cosas que tú apenas estarás experimentando de acuerdo al tiempo que estás viviendo, pero que pueden ser muy similares a las mías. Por lo tanto, yo te estoy advirtiendo de las consecuencias que puedes tener. Ok, tu argumento está basado en tu experiencia y es válido. Sí, es decir, pero es una experiencia que de alguna manera le da fuerza a lo que dices. No es así como que yo vaya a ir a comprar un elote y que no me gustó y entonces empiezo a decir, no, los elotes no estaban buenos. No, o sea, esa es una experiencia un poco superficial. O sea, puede ser que ese día los elotes no sabían buenos, pero no significa que todos los elotes no están buenos. O sea, no podemos generalizar por medio de un hecho aislado, pero ya basado en la experiencia de varios años, verdad, de que podemos conjuntar varios momentos de nuestra vida. Si podemos de alguna manera atestiguar lo que viene siendo un argumento por experiencia, un argumento por experiencia. Por ejemplo, podemos hablar que nosotros tú y yo somos mestizos. La experiencia nos ha dado que la inmensa mayoría de los mexicanos así tengan ojos de color verde, a no ser que realmente hayan guardado la pureza indígena, porque si hay personas que son puros indígenas de familia indígena y que jamás se mezclaron con otra persona, verdad, o a no ser que tus papás sean de otro país, verdad, y se ven, hayan venido aquí a radicar en México. La mayoría de los mexicanos somos mestizos. ¿Qué significa? Que somos este combinación de dos culturas, verdad, tanto española principalmente como la indígena que estaba aquí en nuestro país. Por lo tanto, no podemos sentirnos 100 por ciento puros ni mucho menos más grandes que otros. Todos somos mexicanos. La experiencia nos ha dicho que nosotros los mexicanos en términos generales nos apoyamos, verdad, como ha habido en momentos de crisis o momentos de dolor donde las personas como el terremoto, se acuerdan del 19 de septiembre del 2017 y los mexicanos independientemente de clase social, color, etcétera, apoyamos a la gente, todo el país. De alguna manera, recuerdo que hasta en la escuela, en la secundaria se hizo una campaña para juntar víveres, verdad, para poder mandarlos a la ciudad de México en donde se estaban siendo centros de acopio. la experiencia nos dice los mexicanos somos unas personas que nos apoyamos independientemente de las cosas. Y el último tipo de argumento es el argumento por analogía. ¿Qué es el argumento por analogía? La analogía, perdón, es cuando una cosa es en parte igual y en parte diferente. En parte igual significa que, por ejemplo, este, no sé, la palabra logos, no? Eh, la palabra logos, si ustedes la vieron en biología, sí, muchas veces se nos dice que biología es, viene de la palabra griega que bio significa vida. Logos significa tratado de. Por lo tanto, la biología es el estudio o tratado de la vida. Ok, esa es la traducción que se nos ha dado a partir de años, que es la biología etimológicamente. Sin embargo, en realidad la palabra logos significa palabra. Entonces tendríamos que decir que la biología es la palabra de la vida, pero analógicamente las traducciones nos han llevado a que logos también se pueda interpretar como estudio. Es decir, es en parte igual y en parte diferente. Cuando nosotros utilizamos un razonamiento, de analogía, fíjense bien, cuando usamos un argumento de analogía, estamos situando dos cosas que al parecer no tienen nada de similitud, nada de relación, pero al mismo tiempo se relacionan en algo. Por ejemplo, un tratado o una, un panel de discusión de historia, verdad? En nuestro país, verdad? Existen, por ejemplo, se los voy a, se los voy a leer. La conquista habría ocurrido tarde o temprano como el hombre llegaría al polo norte. Qué significa esto? O sea, el hombre en el año de mil quinientos veintiuno, que fue cuando fue la conquista de México, no, no había llegado al polo norte. Sí, sin embargo, lo que quiere decir esta analogía son dos eventos aislados. La conquista de México y la llegada al hombre a la luna o la llegada al hombre al polo norte. Son dos cosas aisladas, pero las dos cosas se dieron. Sí, esta es la analogía. En parte son diferentes porque son hechos históricos aislados y en parte son igual porque los dos momentos históricos se dieron y se iban a dar. Sí, por qué se iban a dar? Porque históricamente hablando de acuerdo a las, este no sea las situaciones que vivíamos en ese momento, México o el gran Tenochtitlán iba a perder. No porque España fuera un país superior, sino porque México estaba de alguna manera dividido. España supo aprovechar cómo las culturas indígenas de alguna forma estaban divididas entre sí y las puso a competir entre ellas. En realidad los españoles no es que hayan llegado con un ejército enorme. Sí tenían a lo mejor armas diferentes, pero México pudo haberse defendido o los indígenas se pudieron. Ese es el punto de vista del profe. Sin embargo, lo que pasó es que al estar divididos España aprovecha y prácticamente ataca indígenas contra indígenas. Hasta ser vencidos. Sí, o sea, era algo que iba a pasar. Si no llegaba a España, podía llegar Francia o podía llegar Portugal, podía llegar Inglaterra y no se iban a conquistar. La única diferencia es que el idioma que hablaríamos en este momento sea diferente. Si hubieran atacado a los franceses, hablaríamos francés. Si hubieran atacado a los ingleses, hablaríamos inglés. Si hubieran atacado a los portugueses, hubiéramos hablado. Pues portugués. Sí, entonces aquí lo que quiere decir es que nos iban a conquistar. Y fuera sido un país o hubiera sido otro. Así como también era un acto evidente que una vez que el hombre descubrió que existen muchas rutas en nuestro planeta y que el planeta no era plano, sino que era redondo y que escondía grandes territorios, pues iba a llegar a lo que viene siendo el Polo Norte y el Polo Sur. O sea, tuvo que llegar porque ya sabía de alguna manera a partir de los descubrimientos científicos que podía acceder a ellos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Verdad? Porque tengo otra reunión ahorita. ¿Pero cuál es el trabajo prácticamente? Permítanme. El trabajo consistirá entonces rápidamente en que ustedes a partir, fíjense bien, del texto de persuasión que ustedes van a elaborar sobre un tema de gusto e interés, ahora van a elaborar cuatro argumentos, ¿sí? De estos tipos de argumentos que les dije. Es decir, un argumento de autoridad, un argumento de datos, un argumento de validación por la experiencia y un argumento por medio de analogía, ¿sí? Es lo que van a hacer, escribir en su libreta un tipo, un ejemplo del tema que escogieron para tipo de argumentos, ¿sí? Otra cosa que ustedes van a tener que hacer es solamente eso, mandarlo el día de hoy, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta para sus trabajos. El trabajo de la semana pasada es el, ¿cómo se llama? Es para hoy. Y el trabajo que estamos explicando ahorita es para la siguiente semana. Eso es el trabajo prácticamente. Me hubiera gustado que el video durara más tiempo, ¿sí? Sin embargo, como les decía, tengo una reunión que inicia a las 7. Y, profe, entonces, ¿por qué no lo hizo más temprano? Porque estaba en la otra reunión que empezó a las 5 y terminó a las 6 y media, ¿sí? Y, profe, ¿por qué no lo hizo más temprano? Porque terminé clases a las 4.25 y de 4.25 a 5 comí, ¿verdad? Entonces, no crean que es así como que no tengo nada que hacer. Claro que sí. Pero si alguno de ustedes, ¿verdad? Vamos a checar. Si alguno de ustedes no entendió los tipos de argumentos que les acabo de explicar en esta ocasión, ¿sí? Entonces, podemos ir a nuestro libro, miento con todas las letras, nuestro libro no maneja los tipos de argumentos. Sin embargo, se los acabo de explicar. Repito, el tipo de argumento puede estar basado en una autoridad. Dos, un dato. Tres, una experiencia. Y cuatro, el argumento basado en la analogía. Si no hay, si hay dudas, sí mándenme mensaje a WhatsApp, no hay problema. Ok. Son dos actividades. Tu texto persuasivo y tus cuatro ejemplos de tipos de argumento. Pues muchísima suerte. Cuídate y pórtate bien. Nos vemos.